¿Cómo le estás pasando? ¡A oscura, pero el sentido! ¡A oscura, pero el sentido! Yo nunca en la vida Nunca en la vida Porque la amo y la quiero La amas y la quieres Ella está aquí, ella está aquí En estos momentos no se encuentra aquí Pero mi corazón está siempre con ella ¡Contigo! Yo te digo una cosa Que después de unos traguitos Yo voy a también decir lo mismo Soy la infiel a cualquiera ¿Tú has visto eso? El hombre bailando con su esposa Se da vueltas ¡Sí! ¡No hay problema! Oye, qué bárbaro Yo había visto de fachatez Pero eso es de fachatez O sea, así prime time Eso es tremendo ¿Qué piensas con qué? Si nadie se entera Nadie se entera Yo pienso siempre lo mismo Si no puedes estar con quien amas Amas a con quien estés Ah, fíjate tú Se resuelve el problema ¿Cómo es? Bahama mama ¿Cómo era la cosa? Que si la persona que tú amas No está Amas a con quien estés Ahí está, muy bien Eso está Eso es confuso Sí, filosófico Sí, filosófico No, yo la verdad no podría Siempre tendría ese cargo De conciencia Que te come Y que te come Y que te recome ¿Qué cosa es lo que te come? ¿Cuál es eso? Después te explico No No, no, no Como estoy en cámara Y todo el mundo me está mirando Yo digo que no No De ninguna forma No, no Pero ni aunque te tapes con la boina más Y no se entere de nadie Te tapas con la boina No lo deseo a nadie Después Ah, no Pero por favor ¿Y tú qué piensas? A ver Oye, yo quiero saber como tú me lo garantizas a mí Yo te garantizo que nadie se entera Porque La única forma de que se enteren Es si lo anunciamos aquí Porque este es el único programa Que la gente ve por televisión Como lo van a ver al marido Entonces yo te lo garantizo Que yo no lo digo aquí Pero dime Yo te digo Yo te digo que yo cuando elijo un hombre Es un hombre de verdad Ah, eso Entonces Hay que cambiarlo, claro O sea que si son inflables Para ningún lado Tiene que ser de verdad Pura mente Así es Así es Vamos a preguntarle al hombre inflable por excelencia Vamos a preguntarle a Lanzelo Lanzelo, ven acá, cuéntame Si nadie se entera Y tú estás con tu pareja ¿Tú le serías infiel? ¿A mi pareja? Sí No, ni por un plato de comida No Oye Lanzelo Pero Oye, mira Se le pegó Pero que Por eso ni me lo creo yo Clase de mentira Lanzelo Qué terrible tú eres Vámonos a comerciales Y enseguida regresamos Con dime si me la pasa No se vaya nadie Y ahora ¿Y ahora qué pasa? Ahora le das like al video Te suscribes a nuestro canal Y conectas a través de todas las redes sociales Con los links que están en la descripción ¿Te parece? Yo estoy convencido de que es la opción correcta Para vivir una vida saludable